Santander cuenta con 75 municipios dedicados a la producción de café. Hay sembradas 50.000 hectáreas en 37.000 fincas pertenecientes a 31.500 caficultores. A pesar de facturar más de 100.000 millones de pesos anuales, esto solo representa el 4.98% de la producción del país. El clúster de café como tal es una iniciativa de la Cámara de Comercio, en la cual se buscó asociar a varios productores de café y de la caficultura santandereana con el fin de potencializarlos y que todos apunten a un mismo fin, que es mejorar todo el consumo de café en Santander y exaltar lo que es la caficultura bajo sombra tradicional de Santander. Las principales variedades de café son promocionadas en diferentes eventos a nivel regional y nacional, con lo que ha ido ganando una identidad y reconocimiento que redundan en el mejoramiento de los índices de competitividad. Lo componen alrededor de entre 16 y 14 marcas como tal, de las cuales hay muchísimas variedades, yo creo que se están manejando alrededor de unas 8 o 9 variedades en el momento, pero lo potencial o en el momento lo que se está buscando siempre es potencializar las barras de café con el fin de llegar al consumidor final y enseñarle un poco más de cafés de especialidad, del buen consumo del café. En Santander el café genera cerca de 38.000 empleos directos al año. Dentro de la estrategia que se está implementando de mejorar la competitividad, se identificaron dos variedades como estructura de negocio, el café verde y el café tostado.